Bueno, me acaban de llamar los vecinos que ha habido un percalce bien grave, o sea, casi toda la casa está inservible y estamos ayudándole para llevar las cositas de la casa comunal, porque aquí está inservible la casa, entonces estamos dándole una manito aquí a todos los vecinos y esperando que alguna instrucción, alguno de buen corazón, eche una manito también porque está todas las cosas completamente destruido, hecho un desastre la casa. Cuando escuché, estaba con mi hijo que tiene discapacidad, estuvimos en la cocina y empezó a sonar bastante fuerte por debajo de esto, parecía que se abrió la tierra y le avancé a coger a mi hijo así con las justas y él no quería salir, se asustó y si no salía a tiempo me atrapaba porque la puerta ya se me atrancó ahí, ya no pude salir por allá. ¿Cuántas personas habitan aquí en esta casa? Seis personas, seis con un nietito que tengo y era como truenos así, yo avancé a coger a mi hijo y le avancé a sacar y veo a mi otro varón que apretó a correr y entonces a mi hija lo mismo, así de las justas le coge a mi nieto que casi le aplasta por poco ahí el, los escombros de esa parte de allá atrás que cayó todito, todo, todo, empezó a caerse totalmente, todo, todo, porque los árboles, todo, todo, todo se iban hacia, hacia abajo, todo, todo, todo. Fue raro, fue bastante duro. Ahorita nos vamos a la casa comunal de Chilchil y le pedimos una posada y otro señor también que al ladito le pedimos un, para guardar mis pocas cositas que tengo y ahí está en eso, gracias a mis vecindades vinieron a darme una manito y todo eso y avanzamos a cargar las cositas lo que existía. Que esto pasó hoy, gracias a Dios, con salud, la vida, pero mi casita se acabó, señor periodista. Hoy espero la buena generosidad de las autoridades, tal vez del cantón Girón y aquí del señor presidente de la junta parroquial y de todos, tal vez, los que me escuchan. Hoy tocó salir de mi chosa, de mi casita, que yo aquí hospedaba, me voy a posar en la casa comunal. Yo, verá, aquí nací en esta casita, antes, anteriormente era, no era, era ya, ya estaba en mal estado. Después yo refaccioné la casita, le volví a arreglar, no es mucho tiempo, tal vez era unos 10 años, tal vez lo que le hice en la refacción. La casa estaba arregladita, pero con este desastre del temblor que hubo, se acabó la casita. La mano generosa pido de aquí, de todos los que son humanitarios, que me den una ayudita. Muchas gracias para ver si se puede reconstruir esta nueva habitacióncita, ya que hospedo, yo necesito, yo y mi familia. Número de celular es 098-99-17-868. Número de celular es 098-99-17-868.